Hola personitas, soy Jessica y aquí les traigo un juego que todo el mundo me estaba pidiendo y es Clash Royale Yo nunca he jugado este juego entonces estoy un poco nerviosa y estaba un poco indecisa incluso de traerlo al canal porque no quería pasar pena delante de ustedes Aquí estoy para entretenerlos y pasar pena y que ustedes sean felices Antes de comenzar con el juego quiero decirles algo muy brevemente Ustedes saben que mi canal ahorita se está basando en la serie de Outlast 2 que subo los martes y los jueves Pero para no solo llevar el canal de esta serie voy a subir dos videos adicionales Es decir que serían ahorita no solo dos videos a la semana sino cuatro Porque quiero que ustedes vean variedad en el canal y no solamente mi canal se basa ahorita en Outlast Porque quiero llevar muchas cositas como ustedes bien saben que me gusta un poquito aquí, un poquito acá Y nada, solamente quería darles ese breve comunicado y cuando termine la serie de Outlast Pues subiré mis dos videos o tres videos semanales como de costumbre Y ya eso es todo lo que quería decirles para que estuvieran al tanto Así que ahorita los videos serán los martes, miércoles, jueves y sábados Y cuando termine Outlast en mi canal supongo que serán los martes, jueves como siempre ha sido Y posiblemente uno que otro video los sábados Y nada, solamente quería explicarles eso rapidito porque no quiero confundirlos cualquier cosa Lo escribo aquí abajo en la descripción por si nadie me entendió Espero haberme explicado bastante bien Vamos a comenzar con este video Tengo que destruir a los enemigos con cartas Vamos a arrastrar todas las cartas, ya entendí Ya, yo arrastro todo Tiro una bomba que... no entiendo Ok, tenemos que destrozar las torres y recolectar coronas Eso sí lo entiendo, pero no sé para qué sirve cada carta, sinceramente Capaz me termine enganchando en algún momento, pero ahorita no le estoy viendo el sentido Creo que ustedes también comenzaron así, no lo sé No me juzguen, por favor, no me juzguen Ok, esto fue como una práctica Perfecto, recolecté cinco monedas Bien, monedas de oro Ok Y un guerrero Ok Ok, al parecer nos dan cofres, eso es bueno Estas son las cartas que tengo, supongo Wow, tengo muy pocas cartitas Tres de dos, supongo que tengo dos de este tipo No entiendo nada, no entiendo nada ¿Qué tengo que hacer? ¿Mejorar? Mejora a mi guerrero, creo, supongo No sé qué estoy haciendo Ok Vamos a darle aquí Vamos a tener una batalla Ok, vamos a aprender a defendernos, chicos Ok, explícame Me están tirando aquí guerreritos ¿Qué hago? Me tengo que defender de alguna manera Está bien Estoy tratando de pillar lo que viene siendo la dinámica del juego Pero Entiéndome, es complicado Nunca he jugado esto Y no entiendo por qué esta parte del territorio se va agarrando Es muy raro Ah, mira, se van sumando tres Ah, mira, ya, ya, ya estoy entendiendo Ya estoy entendiendo Ok, ya Ya, ajá Sí, sí, está entretenido, está entretenido Ya, ya estoy agarrándole truquito, ya Ya no me siento tanto Ah, mira, estoy por ahí pararle de una Yo tirándolo que sí por ahí ¡Bum! Ok, sí, está fino, está fino Me está gustando Ja, ja Ya estoy entendiendo el juego Me agrada entenderlo Mírate en otro cofre Bien, vamos a abrir El cofre en Cinco segundos Ok Tres Dos Uno Cofre Ok Moneditas de oro Otra arquera Y No sé Otra cosa Otra cosa que Que no sé Que me va a servir para atacar Y matar gente Vamos a ver nuestras cartas Un segundo Estos son para mejorarles Las monedas de oro Supongo que es para mejorar Al personaje Y esto también podemos mejorarlo Al parecer Voy a mejorar Todo lo que esté en el mercado Pero de resto Sí, 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 sí Creo que Esto es para informarnos Yo quiero pelear Vamos a pelear Ok, aquí Y aquí Y supongo que voy a hacer lo mismo aquí Para que ataquen Y yo le voy a dar en el medio Yo Yo no sé Yo no sé nada Yo no sé nada Solamente sé que debo defenderme Y lo estoy haciendo A lo loco Ya me derré Una corona Muy bien Estoy en modo práctica Obviamente Voy a estar ganando Porque Después Va a ser imposible Va a ser imposible Vamos a ver si salimos De modo práctica Y vamos A lo feo A lo absolutamente Difícil Chicos Yo de una Te doy aquí Con el fueguito Al parecer Tenemos que ver La cantidad De cartas Porque si nos quedamos Sin el porcentaje Y nos están atacando Pues nos fregamos Como estamos haciendo ahorita Justamente Ahí Mira Nos están atacando Nos están atacando Y yo me quedé sin cartas O sea, soy tonta Ay, Dios mío Ataca Atácalos No Me van a ganar No Wow Uf, uf Me salvé Ok, tengo que pensar mejor Qué cartas tirar Antes de Antes de hacer lo que hice antes Epa Epa Ajá Uf Me pude defender Me pude defender Me pude defender Uf 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 Vamos a darle por aquí Bien, 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 bien Bien Ok Ok Esto es un poco más complicado No, no, no Defiende Defiende el castillo Uf Está complicado Está complicado Está muy complicado No Ok Aquí tienes un compañero de apoyo Muy bien Ataca ese carajito Vamos a darle aquí Vamos a darle a la otra Vamos a ver Ok No tenemos defensa en esta parte No No me ataquen No 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 Defensa 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 Ok Realmente no sé jugar Solamente me estoy defendiendo Eso es todo lo que estoy haciendo Otro caballero Toma Atácalo No No Del otro lado me van a dar Ay Me van a dar Ah Ok Uf Me defendí Creo Sí Muy bien Muy bien Qué complicado Está muy complicado Vamos a tirar estas flechas No Ahora no me puedo defender Ahora no me puedo defender Mi torre Mi torre Uf Creo que me puedo defender Sí Tengo mi torre aún Bien Toma O sea Muere de una vez Y es con tiempo What No me había dado cuenta Mata Mata a ese rey Mátalo No Explota Explota Epa Epa ¿Qué pasa? Supongo que gané Tiré dos de sus torres Tengo dos coronas Al menos Al menos Ay mira Ya me preguntan mi nombre Soy Jijipú Mira Tengo dos cofres Willy ¿Quieres jugar? Lo dejamos jugar ¿Ya quieres dormir un rato papi? Sí ¿Quieres dormir o quieres jugar? Ay este carajito siempre se monta Ahora se va a ir a mi cama Y se va a poner a amasarla Vamos a abrir el cofre Ok Monedas Siempre nos dan monedas Arcos Y otro personaje que Otros dos personajes que no teníamos Ok Perfecto Y el segundo cofre ¿Qué dirá? Ay Qué pastilla que hay que esperar tiempo O sea No tiene sentido Es demasiado estúpido Ok Aquí tenemos más monedas Como no El mismo personaje que nos salió antes La arquera que teníamos Y este lo teníamos Perfecto Son cuatro cartas que Al parecer salen A ver si podemos mejorar Sí Podemos mejorar A dos de nuestros personajes Creo que estoy haciendo las cosas bien No sé Ustedes me dicen en los comentarios Espero que Este Oye Estas son 50 monedas Bueno Vamos a ver Capaz lo estoy haciendo mal Y no debo gastar tantas monedas de una No Sinceramente No sé Sí Llegamos al nivel 2 Voy a dejar el video hasta acá Espero que se hayan entretenido bastante conmigo Nunca había jugado Clash Royale Esta fue la primera vez que jugué Clash Royale en mi vida Y al principio fue como que Conchale Este juego no tiene sentido Porque la gente se apega tanto a este juego Y después Comencé a entenderlos Como que Wow Es adictivo Es entretenido Me gustó Y sinceramente Me lo descargaría para mi teléfono Sí Está bastante bueno Y bueno Voy a mandar mis respectivos saluditos Un saludo a Ángelesse Cristian Cristian Seid Aarón Enderbrain783 Maxi Y Mr. Pacman A todos ustedes Muchas gracias por ver mis videos Y recuerda que si quieres un saludito Para mi siguiente video Solamente tienes que acercarte A alguna de mis redes sociales Y pedirme que quieres un saludito Y yo te anoto En esta belleza Y bueno Si les gustó este video Pueden regalarme Un pulgarcito arriba Y si quieren seguir viendo mi contenido Podrían suscribirse Ya que YouTube les avisa Cada vez que subo video Y es gratis Tampoco olviden Seguirme en mis sensualísimas redes sociales Los links directos Están aquí abajito Como siempre Muchas gracias por ver Y los invito a comentar Recuerden activar la campanita Para que YouTube Les mande notificaciones Cada vez que yo subo Un nuevo video Los quiero muchísimo Mimitos Un nuevo video Un nuevo video Un nuevo video Un nuevo video Gracias.